¿Qué es la propuesta de la Regidora Blanquita García? Yo creo que la propuesta que hizo la Regidora Blanquita García es una propuesta con mucho sentido de sensibilidad hacia las personas con discapacidad. Yo lo celebro, lo aplaudo y lo vamos a estar viendo en las comisiones unidas de seguridad, obras públicas, el DIF municipal y lo de salud para poder tener bien analizado todos los puntos donde debemos de ponerlo y claro que le vamos a atorar al tema. Lo que propuse es que en la zona conurbada de aquí, de la derecha, a los alrededores, hasta donde podamos, que se hagan esas rampas para que demos una mejor calidad de vida para estas personas. Nos hace falta mucha cultura, vamos a empezar a implementarla, vamos a hacer todo lo posible y los invito a todos a que juntos podemos lograr que esto salga adelante. En esta sesión de cabildo pide licencia la tercera regidora, Cecilia Margarita Canto Montemayor, por motivos personales y estaremos llamándole a la suplente en estos días. Me dieron la oportunidad, me están requiriendo para una nueva posición, todavía no sé exactamente hacia dónde, pero bueno, pues me siento muy contenta, muy honrada. Tengo que analizar bien la propuesta, qué es lo que conlleva todo esto y ver qué es lo mejor, primeramente para la ciudadanía y pues en segundo lugar para mí también. Es la señora Consuelo Montemayor García, en este caso es mi madre, todo el mundo la conoce. Fue dos veces primera dama del municipio y bueno, esa es una invitación que yo no se la hice, se la hicieron y bueno, coincidió también, así es que bueno, creo que tiene toda la experiencia en caso de que ella vaya a ocupar el cargo.